La exposición sobre el camino de Santiago y la Biblioteca Nacional no aporta ninguna cosa nueva. Muchos libros, documentos, incluso mal expuestos, difícilmente elegibles y con una mala iluminación. Tres o cuatro piezas artísticas muy de segunda fila, si se exceptúa el murillo y el greco, pero que tampoco tienen que ver mucho con la narración. La colección de instrumentos que se hizo con la Fundación Barria de la Maza y algunos textos que tienen que ver, mucho facímil, y las grandes fotos tamaño gigantesco de Surso Lobato, que es lo que viene un poco a llenar el espacio de la Biblioteca Nacional con exposición. De todas formas, para los amantes, los que desean ver el Año Santo con Postelano, no preparar, es una buena idea para reencontrar alguno de esos libros, o alguno de los vídeos o documentaciones, pero no va más allá de una exposición, una de tantas, sobre el camino de Santiago.